Y muchas veces de nuestros familiares y decían, esta es la oveja negra, esta es el que nunca va a servir. ¿Alguien está aquí? Este nació para comer su plato más de comida. Hoy día no es así. Hoy día, espiritualmente, quien aconseja a mi familia soy yo, quizá yo demostré lo contrario. Pero cuando tú como padre, tú como hijo, lleves a tu padre, lleves a tu madre, tú no lo pides hacer, pero te... ¿Alguien está aquí? Yo recuerdo que yo, cuando mi padre me echó de la casa a los 16 años, yo trato de restantecerme y entro a buscar a Dios. Pero sin embargo, viví en la calle y luego alquilé una habitación donde me iba a estudiar a prepara para terminar el bachiller sin haber recogido nada. Sin haber recogido nada. Pero los días que estaba, tenía que trabajar bien madurada. Y tenía que trabajar limpiando el túnel y elevado. Y después con él, para el mercado, vuelva a trabajar bien madurada. A ver, en el día buscaba un trabajo más. No tenía tiempo de completar una clase. Pero un día, yo vi una joven como si fuera el mismo diablo que la posible. Mis notas fueran altas. ¿Alguien me está entendiendo aquí? Porque no era lo mismo el niño o el joven que vive estudiado en esa alma. No era lo mismo el niño y el joven que vive estudiado. Que su papá y su mamá lo llevaban, pero yo tenía que caminar y yo con mi papi. ¿Alguien me está entendiendo? Y ahí, sentado en la notaca de atrás, una joven se acerca a un de mí y me dice, este fiel, tú no tienes buenas notas porque tú lo que eres, eres un fracasado. Y ella no hubiese visto esa palabra otra que hizo la vida tarde. Pero hay palabras que caen en el momento como si alguien te apuñalara. Ese día yo recogí mis cuadernos, recogí la mochila, salí de aquel lugar, boté el cuaderno, boté la mochila y no volví nunca más a Jesucristo. Por mi tiempo, ¿por qué? Porque es más palabras, mi Dios. ¿Por qué? Porque me apelé a mi vida, al día de aquí todavía. ¿Por qué? Porque le trata la palabra de un plan macabro del diablo de destruir lo que Dios quería hacer a que me metí en el tiempo aquí todavía. Porque no va a poder hacer que vive. Usted camina por las calles. Tropieza. Disculpe, caballero, no debí tropiezar. Usted está parado en su casa. Y de repente, alguien de su familia lo piensa con usted. ¡Bah! ¿Por qué nosotros acostumbramos a herir lo que amamos? ¿Por qué? Alguien pregúntale por qué. Pregúntale por qué. Porque en nuestro orgullo nos ciega a ver la realidad. Y cuando queremos recuperar lo que hemos perdido. Cuando ya metemos. ¿Cuándo queremos recuperar las palabras bonitas? Y tuve una publicación en Facebook para terminar. De una palabra que decía. ¿Qué palabra debería actuar si una vez te lo encontraba? Y cuando miro el comentario. ¿Dónde te estaba ahí? Con cinco muchachitos. Mujeres. Y ya que le digo que su familia le decía. ¡Ay! Que se acuerde de todas las cosas bonitas. Que yo viví con él. Me preguntaba que me lo dejó. ¿Por qué lo dejó? Porque no lo levantaba. Porque no lo quería. Pero se llamaba. Después que los viernes. Quiera contarse. ¡Ay! ¿Qué le dirías a mi padre si él tuviera a mí? Porque fue el padre que encontró el mundo. Pero cuando estaba vivo. Me decía. ¡Hace esto! Y tú le reprochabas. Y yo le decía. ¡Usted ha atrasado nada! Y usted. ¡Alguien está aquí todavía! Y cuando llegamos con él. Me decía. Yo soy independiente. Todo mi vida. Y todo lo que me da la gana. Y tú tienes que meterse en eso. El día que puede. Yo quisiera volver. A ver a mi madre. Quisiera volver a ver a mi madre. Para demostrarle lo mucho que la hago. Pero ya. ¡Ay, Dios! Las palabras. Ya no valen. Siento la presencia de Dios. No perderle que estar con la orden. Amo a tu familia. Amo a tu familia. Amo a tu familia. Quizá ustedes no entiendan lo que yo les estoy diciendo hoy. Pero cuando tú llegues al cielo. Dios te va a llamar cuenta. Por tu casa. Onde le llegue esta noche. Amo a tu casa. Amo a tu casa.